Escucho alegres trinos de la de alborena, como refresca brisa de tierra morena Y miro en las espigas, como en los espigales, como en las que se mecen, si se ven en los paisales Serpentean las bardas de piedras quebradas, las citas con orcones, la doble blanqueadas Américas de ese ritmo que alivia a nuestros marcos, con sus bendiciones, cantos y bondades Con pelos mexicanos te brindan un canto, como la visión de todos los cantos México, México, te llevo en el corazón Con una alegría de mariachi, brotando la inspiración México, México, te lanzas tu corazón Ay, como son escarochos, como las bestemociones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! México, 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 te llevo en el corazón Con una alegría de mariachi, brotando la inspiración México, México, te lanzas tu corazón Ay, como son escarochos, cantados con emoción Y México, 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 te llevo en el corazón ¡Gracias mamá! ¡Gracias mamá!